La Delegada Municipal de Cooperación Internacional, Pepa Vela, ha asistido al inicio de la exposición Las Caras de África, evento en el que también ha estado presente la Coordinadora de Voluntariado y Educación para el Desarrollo de la Asociación Madre Coraje en Jerez, Monse Martín, y la responsable de la entidad enchiclana, Juani González. Esta muestra, que estará abierta al público hasta el próximo día 26 en el Centro de Iniciativas Juveniles POX, acercará a la ciudadanía al proyecto Pesca Sostenible, que permite a 30 familias de Mozambique, en proceso de alfabetización, aprender técnicas mejoradas de pesca. Hoy venimos a visitar una exposición sobre el mundo en África, toda la labor que están llevando a cabo en estas tierras africanas la ONG Madre Coraje. Bueno, toda aquella persona que esté interesada puede acercarse a estas instalaciones durante una semana y verá qué es lo que se está haciendo, qué ideas tenemos también, esos prejuicios que a veces nos rodean y que nos impregnan, y nos damos cuenta de que no, que la realidad es otra. La exposición Las Caras de África pretende además sensibilizar sobre un continente con una realidad rica y diversa, aunque también con problemas, muchos de los cuales vienen causados o agravados por las relaciones comerciales de los países del norte. Bueno, pues se ve con bastante claridad lo que es el reflejo de África en nuestra sociedad y lo que en realidad nosotros hemos visto cuando hemos llegado allí, que no es solo lo que sale en los medios de comunicación, sino que detrás hay personas, personas como las que pertenecen al proyecto de pesca saludable en la provincia de Cabo Delgado, en Pemba, en Mozambique, y que son 300 personas a las que se les está intentando acompañar en esta mejora de su vida, de su vida cotidiana, y bueno, gracias al Ayuntamiento de Chiclana con esa ayuda, pues este proyecto se puede sacar adelante. Desde Madre Coraje se recalca que el proyecto sobre pesca saludable ayuda a muchas familias a poder pescar, conservar, comercializar y alimentarse mejor, encontrando una salida a su situación. Ahora mismo nos vemos atada de mano por esto, porque no podemos recoger las cosas que están acostumbradas a llevarnos allí a San Miguel y hemos tenido que entregar el local y bueno, nos hemos metido a Topastilla, gracias al Ayuntamiento, que siempre nos están apoyando, nos han dejado un local en Plaza Las Bodegas y hemos metido las cajas ahí para ir por lo menos el tiempo este que mientras que cogemos el otro local, puede poner mercadillo, pero no podemos recoger ninguna cosa, pero vamos, que no se crean que sigan guardándolas, que para el día 6 de mayo vamos a estar en el local nuevo y que si tienen mucha ropa y pueden estar los contenedores de Madre Coraje para echarlo. El objetivo que Madre Coraje promueve con estas y otras acciones de educación para el desarrollo es el de contribuir a la construcción de una ciudadanía global crítica, responsable y comprometida con la transformación social a nivel local y global.